Los colegios y las escuelas agropecuarias son el fundamento de la producción pecuaria, agropecuaria en el país y estando hoy día aquí, pues en el Alejandro Andrade Cordero, la motivación crece enormemente. Verdad es que por diferentes circunstancias, en este momento la unidad educativa está de alguna forma semi-utilizada, abandonada en alguna manera, pero nada que no se pueda recuperar y que con voluntad y esfuerzo de las partes, en este caso el Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura, no podamos salvar y no podamos sacar adelante. Para hacer y repotenciar todo lo que es el colegio en el tema agrícola, agropecuario, justamente tecnificando y sobre todo para que los jóvenes se motiven. No podemos hablar de volver la mirada al campo si no ponemos énfasis en los jóvenes, puesto que son ellos los que tienen que tomar el recambio generacional. El mirar los ojos al campo es volver a mirar a los colegios agropecuarios. La Escuela Joven Rural, que va a iniciar en su tercera edición, está enfocado justamente a la innovación tecnológica, a la transferencia de tecnología y todos los temas relacionados con inclusive la comercialización y las finanzas. Ustedes saben que hoy en día ningún proyecto puede dejar de ser autosustentable. La cuestión de la visita está enfocada a eso, de que veamos cómo podemos aportar como Ministerio de Educación, como distrito, para tecnificar las carreras, hacerlas más atractivas, que los jóvenes no piensen que el agro es un trabajo duro, sino más bien es la oportunidad de generar riqueza, sobre todo el tema de soberanía alimentaria, que es muy importante también, pero utilizando la tecnología. El diagnóstico empieza el día de hoy con el recorrido que estamos haciendo, o sea, toda la amplia gama de cultivos, tanto agropecuarios como también pecuarios, en el caso de ganado de leche, ganado menor, que podrían implementarse en estas cuatro hectáreas que están aquí, pues no, y que tienen algunas instalaciones que yo creo que con poco de esfuerzo se podrían reactivar en el corto plazo. Vamos a hacer este proyecto, vamos a trabajar en proyectos en conjunto para sacar adelante la institución. En realidad no hubo resultado, hubo solamente la visita del técnico de MAGAP, también el director digital de educación de ese entonces, pero no se ha concretado, o al menos se quedó solamente en planificación, el resto hemos tenido que hacer nosotros, mismo en lo que es la granja, lo que es la producción de algunas de espacios agrícolas, ganaderos con nuestros propios recursos. No tenemos el respaldo necesario que deberíamos tener en lo que se refiere a la granja. Hoy estamos inclusive sin acceso a la granja agropecuaria, que es la granja del andamio de 16 hectáreas, en la que con propios recursos y gracias a la municipalidad, me parece, que han logrado los lugares de acceso a la granja para poder llegar a la misma y a otros lugares aledaños. ¡Suscríbete al canal!